¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión pues vamos a hablar acerca del evento Estrellas que no regresan, el nuevo evento de Genshin Impact. Se me hizo tarde para grabar el evento, no sé por qué carajos no está tomando el maldito pase de batalla. Pero bueno, antes de comenzar ya saben, no olviden mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana y seguirme en Instagram. En el evento vamos a poder obtener a Fischl, vamos a poder obtener esta corona para subir las habilidades de personajes. Es muy valioso posiblemente, hay que verificar qué tanto. Yo no me arriesgaría y yo lo compraría, pero bueno, ya depende de cada quien. Vamos a poder obtener libros de habilidad que se obtienen, ya saben, con resina y lo que serían libros de experiencia para subir a nuestros personajes. La cosa es muy sencilla, esto se va a ir desbloqueando por días. En estos primeros días vamos a tener disponible lo que sería el evento Estrella Desconocida Interludio. En este evento primeramente nosotros vamos a hacer una misión y posteriormente a la misión nos van a entregar tres misiones más, que va a ser recoger minerales. Nos piden siete minerales en tres zonas diferentes. Las zonas específicas son estas que estoy mostrando a continuación. A mí ya no me salen marcadas, pero no se preocupen, si quieren recoger más cristales, si te acercas a esta zona va a seguirte los marcando el mapa. Entonces recógelos siete, reclama tu recompensa y si tienes tiempo y demás, pues bueno, ven y recoge más. Porque, bueno, vamos a poder reclamar recompensas posteriormente cuando juntemos la cantidad necesaria. Pero en estas tres zonas que hice circulito con el mapa, es estas estrellas que se pueden conseguir. Bueno, estas estrellitas que vamos a tener que conseguir siete en cada parte y si queremos podemos farmear un poco más para obtener recompensas. Ya depende de cada quien si quiere hacerlo o no. En este caso, como les menciono, si no lo hacen luego, luego no se preocupen, regresan a la zona y los puntos van a seguir pasando. Eso lo muestro al final del video, no se preocupen. En este caso, aparte de estas tres recompensas que vamos a obtener que están, pues realmente están coquetas, vamos a poder entrar a la tienda. En la tienda lo que nosotros vamos a poder comprar es directamente objetos. Lo que se recomienda primeramente es el ingenio del héroe y una vez que posiblemente nos acabemos todo, porque podemos conseguir muchísimos, muchísimos cristales, vamos a poder comprar también mora, que al fin de cuentas la última es la eterna, pasa lo mismo que con la tienda de las moneditas de cada región, de Geo y la otra que, ¿cómo se llaman? Las de Anemo. Cuando nos acabamos la tienda podemos comprar pura mora con excedente que tengamos. Lo ideal es que pues terminemos comprando absolutamente todo, dependiendo que también juguemos. Luego posteriormente, esta tienda todavía no podemos acceder porque esta se abre hasta el último día. ¿Por qué? Porque el material que nos pide vamos a poderlo obtener, pues prácticamente hasta el final. No se preocupen, vamos a tener tiempo para conseguirlo y demás. Y aquí lo más importante podría ser la corona de la sabiduría. Comprarlo o no, pues ya depende, porque aparte que es un objeto limitado, posiblemente sí no sea de mucha utilidad en un futuro. En este caso, posiblemente en otros eventos se pueda conseguir más de esta, pero extrañarla que ya está ahí, pues no sé si sea buena idea. Entonces ya quedaría de cada quien. Aparte de esta tienda y aparte de las recompensas en Estrella Desconocida, que podemos obtener tres, después de 13 horas nos aparecen otras, como pueden observar. O bueno, se supone que me tiene que reiniciar esto. En este caso también tenemos lo que es la Onda Meteórica. En la Onda Meteórica son tres misiones que vamos a poder hacer con los pobladores. Simplemente las marcamos y como pueden ver, directamente se nos marca en el mapa donde se encuentra esta misión. Vamos, la hacemos y vamos a obtener esa recompensa. Por eso les menciono que realmente están muy generosas lo que serían las recompensas en este evento. Hay que hacerlo, claro que sí. Entonces nada más queda que recojan ustedes sus cristales, vayan a la tienda y terminen completando la primera parte del evento. Las otras dos nos tenemos que basar en la página web. ¿Por qué? Porque en este caso cuando se abren es cuando vamos a poder checar directamente qué es lo que se va a obtener y demás. No se nos menciona si esta, la primera parte, va a dejar de darnos misiones o va a seguir activa hasta que acabe todo el evento. Por eso les menciono que posiblemente podamos comprar toda la tienda sin problema, pero hay que checar eso. En este caso, lo que seguiría ya nos pediría resina. Ya saben, en primera instancia es como defender el centro. Tenemos que cargar un centro, es una fragua chiquita. Lo podemos ver directamente aquí en la página web. Es la fragua chiquita. Tenemos que rellenarla nosotros en solitario. Al parecer esto es lo que nos está mencionando. Hay que verificar si podemos invitar a nuestros amigos o simplemente entramos solos y se acabó. Igualmente vamos a obtener recompensas y vamos a poder ir completando una colección entera de recompensas para poder canjear lo que serían unos bonus de premios, que es lo que nos interesa más porque son protogemas. Entonces hay que estar atento en estos días. Ya cuando esté disponible, no se preocupen. Ahora sí subiré el video luego que esté el evento súper temprano para saber directamente cómo se hace, si hay que gastar resina en todo o podemos simplemente hacerlo como lo hacíamos con la fragua. Y por último ya sería el meteorito, que esto ya sería la fragua grande, la que podemos hacer en equipo, la que podemos hacer online. Hay que verificar los requerimientos que nos pide y cuando nosotros completamos eso, aquí es donde directamente vamos a poder ya cobrar lo que serían los cristales para adquirir las mejores recompensas. Aunque realmente todas las protogemas que nos van a estar dando en estos días, créanme que va a estar súper coqueto. Es prácticamente la misma recompensa para todos. Lo único que cambia son los cristales que obtenemos al final. Hay que ver cuánto se pueden conseguir y todo eso, pero ese día ya saben también, ese día se hace video para verificarlo. O sea, yo voy y experimento, me gasto mi resina para que ustedes no desperdicien. En este caso, por lo bueno, que al inicio no nos está pidiendo resina de entrada ni nada por el estilo, simplemente completar las misiones que están súper sencillas. De hecho, hay unas que están chistosas porque hay una que tienes que buscar gente para decirles que se oculten y luego luego se tapan porque piensan que les va a caer algo del cielo y cosas así por el estilo. Entonces, chicos, este es el evento, así de rápido y sencillo. Especificar lo que pasa en los siguientes niveles, como les mencioné, el segundo es la fragua chiquita y el tercero sería ya la fragua fragua como tal, que hay que ver qué son los retos que nos están pidiendo para poder completarlos. Para nosotros obtener a Fischl, tenemos que completar siete veces el último evento, lo que sería Estrella del Destino y catorce veces nos dice que tenemos que completar el segundo evento de Estrella de un Extraño Sueño. Entonces, de esta manera es como se completa y podemos obtener a Fischl muchísimas, muchísimas protogemas. No olviden hacer sus misiones, chicos, de verdad, no las olviden y no olviden checar. Yo, por ejemplo, en las 13 horas que ahí me dice, yo vengo a checar a ver si me dio más misiones y no, pues ya ni modo. Pero en este caso, aquí, cuando acabé las misiones, me dijo eso. Entonces, yo nada más los dejo de dato para los que están empezando haciéndolo. También, si quieren farmear lo que serían los cristales, les vuelvo a mencionar las zonas para que, ya para acabar este video, siempre me equivoco al momento de estarle puchando. Ok. La primera zona es esta. Es la que estamos rodeando. Aunque ya hayan hecho la misión, ustedes se acercan y sin ningún tipo de problema, los círculos siguen apareciendo y todo eso. Entonces, no tengan miedo de recoger los que sean necesarios. O sea, sus siete para las misiones. Y como pueden ver, ahí están. Directamente vuelven a aparecer los círculos, aunque yo ya acabé las misiones. Entonces, creo que de momento, pues, no hay mucho más que agregar. Espero que el video les haya gustado, les haya sido informativo. Ya saben, no olviden dar mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana y seguirme en Instagram y busquen sus cristales. Miren, aquí encontré uno sin querer. Entonces, aunque ya acabé la misión, el problema es que es uno y, pues, lo que nos va dando la misión, pues, es bastantito. Entonces, ahí es donde está la variable. Pero pueden venir a explorar si es que tienen misiones, si es que tienen cofres o cosas así. Pero bueno, creo que de momento, pues, nos vemos para la Prox. Chau, 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 chau. Los guardianes del universo al triunfar el mal sin dudarlos salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del Zodiaco cuando lanzan sus ataques y lo que estáis. ¡Bien!